Muy buenos días a todos. Quiero saludar y dar la bienvenida primeramente al gobernador en ejercicio del Departamento de Santa Cruz, el arquitecto Mario Aguilera Sirvian. Quiero también saludar al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el ingeniero Fernando Costa Sarmiento. Quiero saludar al asesor general de la gobernación, a todos los secretarios, directores, también asambleístas, autoridades presentes, también a la directiva, al vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, distinguidas autoridades, amiga de la prensa, público en general. El gobierno autónomo departamental de Santa Cruz mantiene una visión integral del desarrollo humano en el departamento, siendo el deporte un pilar fundamental para ello. En este marco, el Servicio Departamental de Deportes viene trabajando para volver a Santa Cruz un epicentro deportivo, no solo a nivel nacional, sino también internacional. El apoyo continuo a nuestros atletas de competición y alto rendimiento, a través de diferentes programas, como Ser Estrella Dorada, Selecciones Permanentes, y sobre todo ofreciendo el soporte en la organización y ejecución de torneos en campeonatos departamentales, nacionales e internacionales. Son algunos ejemplos de esta política que tiene la gobernación de Santa Cruz. En esa sintonía, gracias a una coordinación con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, se ha conseguido, con el apoyo de la Comebol, ser sede de la final única de la Copa Comebol Sudamericana 2025. Este hecho es trascendental para el deporte cruceño, y sobre todo nacional, pues recibiremos la visita de los dos mejores equipos que van a pelear por este trofeo. Además, recibiremos a ciudadanos de otros países y de los departamentos hermanos. Además de significar un evento que deja un legado deportivo con la mejora del principal escenario de todos los cruceños, que es el Estadio Ramón Aguilera Costas, que perdurará en el tiempo y también reencarnará una reactivación económica, turística, cultural, en beneficio del departamento y de todo el país. En consecuencia, este proyecto es de todos los cruceños y de todos los bolivianos. Para ejecutarlo a plenitud y hacer este sueño realidad, será necesario el trabajo mancomunado de todos los órganos del Estado, instituciones públicas y privadas. Gracias. 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 Gracias.